Camioneros del País Se me va pasando el tiempo y los recuerdos me quedan Y amigos que ya se fueron, salgo de día o de noche Con hielo, lluvia o con viento, el camino es mi destino El camión mi compañero, soy camionero Y siento orgullo de ser lo que soy, soy camionero Es mi trabajo y lo hago, con respeto soy camionero Y a mi país no he recorrido entero, soy camionero Y me siento muy especial Y para todas radios de mi país Que son la compañera en este viaje de la vida La radio siempre encendida Me va anunciando del tiempo Y la canción que se escucha Me trae muchos recuerdos Me cruzo con mis amigos Cocinas o de por medio Unos que vienen de cerca Otros que vienen de lejos Soy camionero Y siento orgullo de ser lo que soy, soy camionero Es mi trabajo y lo hago, con respeto soy camionero Y a mi país no he recorrido entero, soy camionero Me siento muy especial Soy camionero Y siento orgullo de ser lo que soy, soy camionero — Ve a mi trabajo y lo hago, con respeto soy camionero A mi país fue el recorrido entero, soy camionero Me siento muy especial, soy camionero Siento orgullo de ser lo que soy, soy camionero En mi trabajo y bajo, con el pelo, soy camionero A mi país fue el recorrido entero, soy camionero Me siento muy especial